este vídeo yo no lo iba a hacer pero voy a tomar el atrevimiento de hacerlo solmaría lo escucharon yo no escuché cuatro canciones no termine de escuchar el adiós una persona que viene desde que hizo monarca para acá ha venido muy bien pero sabe ahora lo siento como que vino desde 100 a negativo 50 este disco no debió haber salido escuché cuatro canciones nada más y fueron suficientes para no terminar de escuchar el disco yo sé que van a venir un montón de fanáticos a decir no que está el disco está cabrón que tú no sabes que tú eres un hater que tú eres un de esto que tú eres uno otro hermano no las cosas como son estamos ya en un momento en que tú no puedes hacer un disco de relleno yo siento que este disco fue un relleno total y la canción con nach con el adiós eso no mano no no cuando yo escucho esa canción ahí fue que yo dije no esto no puede ser otra cosa más y en los flows en sí de rap tiene que quedarte trapeando porque cuando cuando sonamos en el flow rap o tratar de sonar hipo pues se nota que no es que no es tu esencia no sé esto soy esto soy yo me entiendes y es mi gusto yo siento que este disco no bueno no escuché más de cuatro canciones te gustó sol maría deja ver en los comentarios cuál fue la canción que te gustó cuál fue la canción que tú me dirías gordo escúchate esta ya que lo que escuchaste fueron cuatro pero para mí cuatro fueron suficientes para no escuchar el disco haremos